5 minutos faltan ya para las 10 de la mañana y nosotros estamos listos ya para emplatar nuestro delicioso pollo al curry, así de fácil, así de rápido chef Exacto, realmente ya tenemos un arroz blanco, dos por uno, una de arroz por dos de agua para que sea igual saludable, una pechuga de pollo solo sellada y lo terminamos con la salsa Perfecto, bueno entonces vamos a poner en pantalla ya el paso a paso para que usted sepa cómo realizamos este delicioso pollo al curry Ese segmento es presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia Anabeli, calidad, tradición y experiencia en un sartén con aceite caliente, saltear la cebolla por dos minutos, incorporar la leche de coco con el curry y hervir por dos minutos introducir el pollo y cocinar por ocho minutos o cuando este ya esté completamente cocido añadir la salsa de pescado, azúcar y jugo de limón mezclar y cocinar por cuatro minutos más rectificar la sazón servir acompañado con arroz blanco y también con una deliciosa ensalada verde que tenemos nosotros aquí hoy Este segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia Anabeli, calidad, tradición y experiencia por supuesto formando parte de la familia de los guatemaltecos por más de cincuenta años ¿Qué guatemalteco no ha probado los deliciosos productos Anabeli? Los que usted tiene ahí en pantalla y muchísimos más y por supuesto también los utilizamos nosotros aquí en Viva la Cocina Chicos, este pollo ya está listo, este pollo gracias a Pío Lindo ¡Qué rico! Me quedó bien rico el almuerzo Nos quedó, nos quedó delito, sí, claro ¿De dónde lo podemos encontrar? Claro, me pueden ubicar en Academia Culinaria de las Margaritas Usualmente en la cocina Sí, nada más en la cocina La cocina de Academia Culinaria de las Margaritas Estamos ubicados en Zona Díaz Cualquier cosa que necesiten, necesitan un curso libre, necesitan algo ¿Quieren aprender a cocinar? Quieren aprender a cocinar La sopa instantánea se le quema Se le quema las ensaladas No es que a mí me pasen No es que a mí me pasen A la cruda la ensalada A la cruda la ensalada A la cruda el polvo Me ha dado mejor que empezar el fin de semana de esta manera Comiendo rico, muy bien acompañados y por supuesto en familia Los esperamos el lunes a partir de las 5 para el viernes ¡Feliz viernes! Gracias Maynor Bueno María Rone Yo quiero entrar Pero me da miedo decir lo que siento Prefiero amarte en mis sueños Y lejos te veo, me encuentro el momento Y es que a veces me gana el miedo Niño lindo, ay como te quiero Y es que el corazón me gana la razón